...se termina, empieza. Una hiper sería... Para, 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 perdón, 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 que ya está mi ley adentro, disculpame, ya ni me contás. Bien, Diana Mondino, la vicepresidenta y el presidente... ...de la Nación Argentina, doctora Victoria Eugenia Villarruel. La licenciada Diana Mondino, canciller designada. En el Salón Blanco de esta Casa de Gobierno, damos inicio a la ceremonia de saludo de las delegaciones extranjeras al señor presidente de la Nación Argentina y a las autoridades que lo acompañan. Damos espacio para la finalización de tomas fotográficas. Y se acerca hasta el señor presidente de la Nación por la delegación del Reino de España, su majestad, el rey Felipe de Borbón y Grecia. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. ...de la República de Paraguay, el señor presidente, don Santiago Peña Palacios y señora. ...de la República. ...de la República. ...de la República de Paraguay, el señor presidente, y a la canciller Diana Mondino. Estamos viendo cómo ingresan los invitados. Diego, estamos viendo el tema de cómo ingresan las delegaciones extranjeras. Recién veíamos al presidente de Paraguay, Santiago Peña. Sí, prácticamente un aliado ideológico a partir de ahora de Javier Milei. Si no me equivoco, estamos viendo también que es el presidente de Armenia. Sí, estamos viendo todo lo que tiene que ver con el ingreso de jefes de Estado o invitados para la asunción de Javier Milei. ¿Qué significa esto, Diego? Bueno, esto es toda una tradición. Sí. Como estábamos diciendo, quizás en momentos de más alta credibilidad de Argentina teníamos más jefes de Estado. Sí. Y hoy tenemos que partir que el discurso que hizo el presidente marca el lugar donde estamos. Sí. Es un lugar muy complicado donde la Argentina ha perdido credibilidad como país. Esperemos recuperarla. Y yo creo que las medidas con las cuales se inaugure este mandato van a tener mucho que ver con la capacidad de recuperar cuanto antes sea posible, pero no va a ser inmediata esa credibilidad perdida. Bien, ahí estamos viendo otra persona que es la calle Pau, el presidente de Uruguay, muy importante. Además, lo que estamos viendo son aliados ideológicos también en este caso, sobre todo lo que se veía en la explanada. No veíamos en la explanada que estaba, por ejemplo, el primer ministro de Hungría. Sí. Una persona muy importante desde lo ideológico para Javier Milei. Veíamos al presidente de Ucrania también. Estamos viendo todo esto. Esto ahora es lo que sucede. Sí. Es lo que sucede en la Casa de Gobierno. Estamos viendo a la calle Pau, el presidente de Uruguay, junto a Javier Milei. Sí. Ahí está Victoria Villarruel y Diana Mondino. Diana Mondino que fue una estratega, Diego, lo hablábamos la vez pasada, una estratega en todo esto de lo que tiene que ver con las relaciones y cómo empezar a posicionarse dentro de lo que es el mundo. Y ahí estamos viendo precisamente a lo que es el presidente de Chile, a Boric. Eso es lo que está sucediendo. Ingresa. Se sentó muy cerca. Habló mucho con el primer presidente de Ucrania. Boric estaba sentado junto a él y lo veíamos. Ahora, Ernesto, ¿qué va a pasar con respecto a lo que es las relaciones y el comercio también? ¿Qué pasa con eso? Porque el comercio es importante. En ese sentido, me gustaría destacar que, no para impugnar lo que está diciendo Guelar, pero yo creo que estas visitas de presidentes, en parte hablan de que Argentina tiene que recomponer las relaciones comerciales con los grandes países. O sea, en un país que, como la Argentina, sería saludable que lo vinieran a ver sus grandes socios comerciales. Digo, por ejemplo, un primer ministro hindú, un presidente chino, un presidente brasilero. Digo, eso sería lo más saludable. Si no me equivoco, vos lo hablabas por un tema ideológico. Quizás los únicos dos, los tres, porque también lo incluyo en esto, a la calle Pau, que está bastante lejos ideológicamente de Javier Millet en muchos aspectos. Pero la calle Pau, Boric y el presidente de Armenia son los que están lejos de Millet en términos ideológicos. Quizás los que están más cerca es Jair Bolsonaro, quizás Víctor Orbán. Víctor Orbán, que es de Hungría, es una referencia de la otra derecha en Europa. Pero por eso digo, tampoco no hubo el actual titular del gobierno de Ecuador. Por eso digo, lo saludable sería que la Argentina empiece a recomponer sus relaciones. Ahí lo vemos. Al presidente ecuatoriano, si no me equivoco. Sí, no boas. Ahí estamos viendo al presidente de Ecuador, a no boas. A lo que yo decía es que, bueno, en fin, sería bueno que en el transcurso de los meses y los años venideros se logre una cercanía con nuestros socios comerciales. Estados Unidos, China, la India. A raíz de lo que vos decís, mientras seguimos viendo lo que sucede en Casa Rosada, estamos viendo cómo Javier Millet, el presidente argentino, saluda a todos los invitados. Tres países estratégicos en lo comercial, Diego, después vamos a hablar con vos también con respecto a esto, vos que sos economista. Pero, Diego, tres países estratégicos en lo comercial, como decía recién Ernesto, China, Rusia y Brasil. Ninguno de los tres vino. ¿Por qué? Bueno, hay que recordar los dichos de Javier Millet respecto de los mandatarios de esos países, ¿no? Sí. Asesinos comunistas, digo, no es una cosa que uno pueda soltar y que eso no tenga ninguna consecuencia. Ajá. Ahora, Javier Millet va a tener que sentarse a negociar, tanto con Lula, que es nuestro primer socio comercial, como con China, que no solamente es nuestro socio comercial respecto al comercio exterior, sino que también hay una ampliación del swap con China que es importante para el financiamiento de la Argentina. Bien, no está Rusia, pero está Ucrania. Ahí es lo que estamos viendo. Después le quería preguntar a Diego si hay alguna complicación cuando uno invita a un presidente de un país en guerra, porque Ucrania está en guerra con Rusia. Se invita a un sector y no invita a otro, o por lo menos es lo que trascendió, que invitaba a Ucrania y que no invitaba a Rusia. Ahí estamos viendo precisamente al presidente de Ucrania, un dispositivo impresionante para la llegada, Miguel, lo que fue el presidente de Ucrania, que debió llegar de madrugada, debió llegar de madrugada, hecho a propósito, no es que vino porque se resuelva bien. Estaba todo arreglado para llegar de madrugada. Además de hecho... Está regalando un calendario de Hanukkah. Sí, un calendario de Hanukkah. Al presidente Volodymyr Zelensky. Es la primera vez que hay un presidente no católico convertido al judaismo. Pará, ahí vamos, ahí escuchamos a ver qué pasa. Dale. Vamos adentro de la Casa de Rosada. Vamos, vamos. Así se escucha. Sí. Esto sucede adentro de la Casa de Gobierno. Estamos en vivo y en directo en el lugar. Ahí está Javier Milei recibiendo a los invitados. Acaba de hablar con el presidente de Ucrania. Esto es lo que veíamos recién. Miguel. Carlos, además la seguridad y el operativo es tan grande que incluso, además de todas las fuerzas de la ciudad, las fuerzas federales, equipos anti explosivos, hubo un operativo y hay un operativo de la fuerza aérea controlando el espacio aéreo todo el tiempo. Esto es parte de la seguridad de estas horas. Hay un permiso de ley de derribo o derribe en todo lo que tiene que ver con el movimiento de Zelensky en la Argentina hasta que se vaya. Ahora, Diego, estábamos hablando con respecto a esto. Invitar a un país o al presidente de un país que está en guerra y a otro no. ¿Qué significa diplomáticamente hablando? No, primero la posición argentina, más allá de algunos claroscuros, idas y vueltas, claramente de condena a la invasión rusa y apoyo a Ucrania. Esto ha sido reafirmado y fortalecido por la posición del nuevo presidente, así que es lógico que exista la invitación. Si esto ofende a otro, es problema del otro. Del que se siente ofendido es problema. Exactamente. Bien, estamos viendo ahí a Miley hablando con Víctor Orban, el primer ministro de Hungría, una referencia de lo que es el neoliberalismo feroz en Europa. Un referente neoliberal en Europa. No, no. Vamos a discutir con vos. No, no. Con Gellar, seguro. Mire, tampoco compartimos otra cosa con Gellar, pero si hay alguien que es un gobierno iliberal, es el de Víctor Orban. No es un gobierno liberal, todo lo contrario. Yo me diría que es un gobierno conservador tradicional. Vos decís que se parece más a Trump que a Miley. Muchísimo más. Yo creo que... ¿Sabés que creo en un punto, obviamente que es discutible, y me parece que Orban, más allá de su postura que tiene que ver con, por ejemplo, cerrar fronteras, evitar el permanente ingreso de africanos al continente, más allá de que Orban, por ejemplo, ya habló muy bien de lo que es la primera ministra de Italia, todo ese tipo de cosas, más allá de eso, a mí me parece que estaba tomando, estaba leyendo precisamente las últimas medidas que había tomado Orban en Hungría, y me parece que se acerca bastante a lo que me da ahí. Es un pensamiento de... ¿Qué piensas, Chami? Obvio, estamos para hablar. Víctor Orban echó a Sor Soros de su país. ¿Cómo? Soros. Víctor Orban echó a Sor Soros de su país, y el presidente le acaba de entregar una menorá, que es el candelabro, que se usa para la festividad judía tradicional, al presidente Zelensky. Me parece que sea algo que los distancia, absolutamente es eso. A juicio personal, y fíjate cómo se están parando. Yo creo que no. Mirá cómo se están parando. Cómo se paran y la foto que se sacan también es importante. Sí, o sea, no creo que... Porque los que estén a la derecha, vos decís de mi ley, son... No, al revés. Me parece que la izquierda... Mirá, permíteme. Que estén Boric, al lado de la calle Pau, habla del Mercosur, para mí, no de otra cosa. Me parece que ahí es un punto importante con respecto a lo que va a hacer Chile. Mirá la foto esa, y vas a ver foto de una particularidad. Es una foto típicamente institucional. La persona que más está al lado del presidente es Gabriel Boric, es una persona, el presidente chileno, que no tiene nada que ver ideológicamente con Javier Milei, y el otro es el rey de España. Sí. Que es una, digamos, si hay alguien institucional en el mundo de la corona de España. O sea, que esa es una foto institucional. Yo no veo bajo ningún aspecto que sea una especie de... que hayan venido nada más que por afinidad ideológica pura. No, no, no. Yo no digo que vengan por afinidad ideológica. No digo que todos los invitados... Sí creo que por no estar afín políticamente no hay invitados, como por ejemplo Lula. Me parece que esto sí es importante. Esto es lo que yo señalo como el error. Yo señalo que el error, el error que se paga caro, es la llegada de Bolsonaro, porque tiene un impacto muy grande en el proceso comercial. Yo, a título personal, después la historia lo puede dar vuelta en 10 minutos, eso. O sea, en una regla y le dice... Mirá. Se va a resolver. Se va a resolver. No tengo la menor duda, en esto hubo errores. Grave. Sí. El pronunciamiento del presidente Lula. Recordemos que el presidente Lula dijo que la elección del presidente Milley ponía en riesgo la democracia en la Argentina. No fue una declaración muy feliz ni muy amistosa. Después contestó muy duramente... Y le dijo comunista corrupto. También de otro lado hubo una especie de... Perdón, perdón. ...girantez muy grande ahí, ¿no? Perdón, perdón, Diego. Estamos viendo lo que pasa con el video. Pero está... Así se sentaba Javier Milley. Así se sentaba el nuevo presidente de la Argentina. Estamos viendo lo que sucede en casa de gobierno y también estamos viendo, ¿sí? Cómo es el... Cómo fue realmente... Cómo fue el ingreso de Javier Milley junto a su hermana, junto a su hermana, a la casa de gobierno. Lo que prácticamente muestra también lo que va a hacer este gobierno y cómo se va a manejar este gobierno. A la izquierda de Javier Milley, su hermana, ¿sí? Alguien realmente importante para el propio presidente, ¿sí? Para el presidente de la nación. Ahora, a la derecha de la imagen lo que estamos viendo es cómo Javier Milley se sienta en el famoso sillón de la casa de gobierno. Una cosa que me gustaría decir, me parece que es importante. Sí. Fíjese que los mandaterios que vinieron a Argentina, menos el rey de España, que no es un mandatario, es el rey de España. No es un mandatario. La gran mayoría son outsiders. Son personas que venían de afuera de la política. Zelensky era actor, Boric era la línea estudiantil. Víctor Orban es quizá el único que tiene una larga data en la política. Novo es un empresario que también es un outsider. Todos los que vinieron a Argentina, el mismo Jair Bolsonaro, si se puede pensar así, aunque pertenecía a la Cámara de Diputados. Sí, pertenecía. Era un outsider de la política. Javier Milley hizo que a la Argentina fuera una reunión de personas outsiders, que no estaban contempladas en el sistema tradicional político de sus lugares. Pero para mí, de cualquier manera, a lo mejor estoy equivocado, Diego, lo que estamos viendo. Para mí son todos mensajes. Para mí en la política son mensajes permanentes. Siempre hay mensajes, lo que hay que distinguir en esto. Que hay mensajes institucionales y mensajes.